Bueno, aquí estamos señoras y señores, mi hija es la Isabela Martel, es la que me hace los videos. Parece que vamos a estar hasta el 30 de abril, parece que vamos a estar un mes. Hay que quedarse en casa, todo el mundo tranquilo, así que no nos vamos a mover. Voy a tratar de hacer unas planchitas hoy otra vez. La plancha parece un ejercicio mongo, un ejercicio bobo, pero hace mucho efecto. Te mantiene los brazos, es un poquitico de ejercicio, no te oxida. Entonces vamos a ver qué tal las tandas de hoy. No se vayan a reír, señoras y señores. Vamos para allá a ver qué tal, a ver si salen mejor hoy las planchas. Vamos a ver aquí, los bracitos abiertos, hacemos así y empezamos. Ya vamos por 20, es decir, vamos mejorando poquito a poquito. Pues vamos a ir, hacemos así, tratamos así. Hay que tratar de hacer poquito de ejercicio. Ya nadé y las planchas. Parece que es una bobería, pero seguimos. Vamos a seguir haciendo planchas. Señoras y señores, préstenme atención ahí con el video. Ya vamos por 20, vamos a ver cuántas podemos hacer hoy. Es bueno hasta para la respiración. Te pones sabroso, vamos para allá. 20 más, a ver qué tal. 40, ya vamos los 40. No nos podemos quejar. respiramos mi gorrita de Madrid siempre presente tomamos aquí la espinita tomamos aire seguimos repito, parece un ejercicio bobo pero no lo ves, plancha ayuda muchísimo a mantenerte en forma y parece que nos toca 30 días más en la Florida vamos para allá 30 días más nos faltan 20 más o 40 más, vamos a ver 40 más, ya hemos hecho 40 vamos a tratar de seguir para que la gente después nos diga si mejoramos o si no mejoramos, vamos para allá vamos para allá mis amigos los quemadores 60 ahí estamos ya nos quedan creo que 20 vamos a ver qué tal señoras y señores cómo seguimos aquí y quédense en casa es importante tratemos de quedarnos en casa vamos a ver ahí la camarógrafo en este caso es mi heredera Isabela Martel es la que se encarga de las grabaciones muy profesionales que ponemos aquí creo que nos faltan 20 más repito parece un ejercicio bobo pero no lo es ayuda muchísimo a los brazos a todos vamos con 20 más para llegar a 80 a ver qué tal vamos más brazos abiertos me decían en el anterior vamos a tratarte con brazos abiertos ahí dos más bueno ahí están las 80 de esta semana la próxima semana vamos a tratar de hacer 100 vamos a ver qué es lo que pasa y pronto les voy a enseñar a mi hija en el video pero bueno 80 planchitas algo es algo hemos mejorado recuerden lo más importante señores quédense en casa todos tranquilos y hay un mundo feliz sin coronavirus gracias aquí nos vemos gracias gracias